doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 275 de la presente anualidad, promovido por Morena a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla relacionada con la elección del municipio Ayotoxco de Guerrero en la mencionada entidad. En la propuesta se determina declarar inoperantes algunos agravios en razón de que el promovente desplegó argumentos que no se relacionan con la resolución que controvierte, además de que su disenso relacionado con la anualidad que pretende se declare respecto de los votos recibidos en tres casillas es infundado, ya que en dos de esas casillas resultó victorioso, mientras que la tercera fue anulada por el Tribunal Local. Finalmente, respecto al agravio por el que el actor aduce que se debe declarar la anualidad de la elección, el proyecto determina calificarlo fundado en razón de que se actualizó la causal de anualidad establecida en el artículo 378, fracción primera del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, ya que al haberse declarado la anualidad de la votación recibida en más del 20% de las casillas, la consecuencia legal es que se anulifique la elección municipal. En consecuencia, se propone revocar la sentencia impugnada para el efecto de que se declare la anualidad de la elección y se convoque a una elección extraordinaria.